Un jovencito de tan solo 15 años, pero la ola delincuencial le arrebató a su papá. César Augusto Lucas López, de 42 años, perdió la vida tras ser asaltado el pasado 7 de febrero, precisamente en este lugar, cuando retornaba a su vivienda, tras haber cumplido su jornada de trabajo como taxista en Villa El Salvador. Mi hermano justo ya transitaba por aquí, ya justo para llegar a metros de mi casa. Es aquí donde él es abatido por los dos sujetos. A mi hermano lo cogen, a mi hermano le quitan sus pertenencias, todo, y mi hermano se resiste y es ahí donde le dan tres disparos a mi hermano. Es en este lugar donde a mi hermano lo encontramos ya sin vida. Este video es uno de los últimos registros que tiene la familia para recordar a uno de los hermanos de la familia Lucas. Gracias familia, cuídense mucho. Alegre, risueño y servicial, así recuerdan estas personas a este hombre, un padre de familia que lo único que deseaba era sacar adelante a su único hijo. A mí me trae bastantes recuerdos ver este lugar, para toda mi familia y para mí es muy doloroso por todo lo que nosotros estamos sufriendo. A cada momento tenemos que transitar por aquí y ver, pensar que en este lugar terminaron con mi hermano es bastante difícil para nosotros. Esta mañana la familia llegó hasta los exteriores de la comisaría de Villa El Salvador para solicitar que el segundo sujeto, implicado en el asesinato de César Lucas, no sea puesto en libertad. Que él todavía va a estar seis a siete días va a estar y que luego va a ser pasado a fiscalía. Lo que nosotros pedimos es justicia y que la muerte de mi hermano no quede impune, por favor. Porque existe la posibilidad de que él vuelva a ser puesto en libertad. Sí, puede ser. Eso es lo que nos informan los policías. Gracias a estos videos de seguridad, se muestran a dos sujetos de ambular por esta calle que minutos después utilizarían como escape tras asesinar a César Lucas. Corren desesperadamente tras haber disparado tres veces al taxista, hoy fallecido. La verdad, la familia pedimos justicia para mi hermano, porque la muerte de mi hermano no puede quedar impune. Mi hermano ha sido una persona trabajadora, taxista, muy responsable y deja desamparado a mi sobrino de 15 años. Al momento, ya se ha capturado a los dos implicados. El primero, Jefferson Mariñas Bautista, de 21 años, alias Tripa, fue intervenido gracias a un operativo de la policía luego de haberse escondido en la casa de un familiar. Mientras que el último sábado fue capturado al segundo sujeto, Juan Carlos Onofre Cruzado, quien tenía requisitoria por el asesinato de César Augusto Lucas López y permanece detenido en la de Pincre de Villa El Salvador. Ahora depende del Ministerio Público disponer de la situación legal de este hombre, quien, según la familia, no tuvo piedad en asesinar a César Lucas.